¿Qué tal, gente? No se pierdan el programón que tenemos en Noche de Patas. Nuestros invitados, Cristian Rivero, Luciano Mazzetti, la gran Astrid Guche. Vamos a tener un programa donde vamos a vacilar, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de esas cosas que nos gustan, así que no se lo pierdan. Este viernes a las 11 de la noche, no se pierdan Noche de Patas. ¡No se pierdan Noche de Patas! ¡Música Maestro, música dice así! ¡Qué buena bailarina resultó Luciano, no? Oh, Luciano demostró que en realidad lo suyo es la cocina, la conducción, el baile, pepa, ya todo... deportista. ¿Cómo ves el plato de los chicos? Escúchame, la verdad que el del chato me sorprendió. Le ha metido unas cosas que no me agradan al final. Pero el de Oscar, grata sorpresa. En decoración, en todo. Lo de Vilchesi es una reverenda. ¿Cómo ves los platillos de los chicos? Terribles. Estoy un poco asustado igual. Yo estoy seguro que hoy día se han respetado todos los protocolos del COVID. Pero estoy seguro que me hará otra cosa. ¿Cómo ves el plato de acá de Osquita? No, muy bien, muy bien. Me está sorprendiendo. La cocina funciona bien, pero no todo el mundo funciona bien en la cocina. Es otra cosa. Vamos a ver cómo nos va. Uno a cocinar, señores. Vamos, cabrón. Vamos, Pedrito. Salta, Camilo. Causa de patas. Ok, Andrés, vamos a convencer a los jurados que tu causa es la mejor. Tienes que decir cuál es el secreto de la preparación de esa causa. Bueno, que entiación le voy a decir la presentación de mi plato. La presentación de mi plato. Mi plato es una causa hawaiana donde le gusta a tu mamá, tu tía y a tu hermana. La compro, la compro. Este viernes a las 11 de la noche estaré en Noche de Patas, un programa súper divertido. Tenemos como invitado a Astrid y a Luciano Macetti que ha venido a serruchar el piso a uno de los integrantes de Noche de Patas. Aquí en general lo descubren el día viernes a las 11 de la noche. Ha sido una experiencia única realmente. Realmente estoy contento de haberle dicho que no es la propuesta. Muy divertido. Definitivamente ha sido un programa muy divertido. Es más, me animaría a decir que es el programa más divertido de lo que he estado en toda mi vida. Así era. Lo dio sin miedo. 10 puntos.